... Saludos, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Cádiz... ...en este jueves 22 de diciembre de 2022. Y empezamos, el noveno Congreso de la Lengua se celebrará en Cádiz. La inestabilidad en Perú ha provocado que la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...recoja la invitación de la capital gaditana. La programación y las fechas serán las mismas que las anunciadas para Arequipa. Déjenme hacerles un anuncio. Me acaban de comunicar oficialmente que la S.A.L.E. ha decidido... ...que Cádiz será la sede del próximo Congreso, del noveno Congreso Internacional de la Lengua Española. Así anunciaba oficialmente el alcalde de la ciudad, José María González, al arco plenario... ...que Cádiz ha sido elegida sede del noveno Congreso de la Lengua. Aunque la candidatura en la que hace meses se está trabajando... ...era para celebrar el décimo Congreso en 2025, la inestabilidad política... ...que actualmente vive Perú ha hecho que la ASALE haya decidido recoger... ...el ofrecimiento de varias instituciones de la capital y trasladar el Congreso de marzo. Bueno, era que la candidatura de Cádiz era una candidatura seria, una candidatura sólida... ...y que ha sido posible ayudar a que el noveno Congreso de la Lengua... ...se salve de la situación, como digo, de inestabilidad política... ...gracias también, como digo, a la solidez de nuestra candidatura. La financiación del Congreso parte del Ministerio de Cultura y el de Exteriores. La programación vendrá determinada en su gran mayoría por la ya planeada para Arequipa... ...aunque se ha abierto una puerta a posibles intervenciones relacionadas con España. José María González ha señalado que otras administraciones ya han ofrecido su apoyo... ...y que se trabajará de la mano para la mejor organización. Todos los apoyos que ha recibido de tantas administraciones... ...la candidatura de Cádiz de 2015 se transforme ahora también en apoyo... ...y en arrimar el hombro para la candidatura, para el Congreso de 2023. Así que contamos con la anuencia también del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. En este sentido, el alcalde ha anunciado que se está trabajando ya en las actividades paralelas... ...y que se han bloqueado espacios como la Casa de Iberoamérica y el Palacio de Congresos. Estamos absolutamente preparados, estamos además experimentados. No es la primera vez que organizamos un evento tan grande, de tanto calado como este... ...y bueno, ya está la gente trabajando en estos días anteriores frente al rumor... ...perdón, ante el rumor del posible traslado de la sede del IX Congreso... ...ya tanto Lola como Paco y el resto de delegaciones municipales están ya concentradas... ...y trabajando en la organización. González también ha recalcado que no es incompatible ser sede en 2023... ...y mantener la candidatura para otro Congreso, aunque el de 2025 ya se ha anunciado por la SALE... ...que se celebrará en Perú. El Congreso que era el de Cádiz, aquí en España, aquí en Andalucía, aquí en Cádiz... ...pues va a tener unos contenidos diferentes, ¿no? Por tanto, bueno, pues no sé cómo será la cosa, pero en cualquier caso... ...nosotros nos gustaría seguir manteniendo nuestra candidatura de cara al 25. Sobre el posible déficit de plazas hoteleras, el regidor ha señalado que desde la Delegación de Turismo... ...se está hablando con los diferentes establecimientos, pero también de la Bahía. Un trabajo transversal que no parte de cero y que desde el Ayuntamiento se confirma... ...se realizará con agilidad y con la calidad de un evento de estas características. Y el Pleno Municipal reclama a la Junta que respete la regulación de las viviendas turísticas... ...acordadas por el Ayuntamiento. Además de esta propuesta, la última sesión plenaria del año ha aprobado iniciativas... ...en materias de urbanismo, sanitarias y de sostenibilidad. El Ayuntamiento insiste en su intención de mantener los límites aprobados... ...sobre viviendas turísticas en la ciudad. Por ello, a propuesta de adelante Cádiz, ha acordado en pleno solicitar a la Junta... ...que retire el proceso de impugnación iniciado contra la modificación puntual del PECOU... ...para regular las VFTs. Una medida que el pasado año se acordó también en pleno... ...y que la Agencia Andaluza de la Competencia y de la Regulación Económica de la Junta... ...ha llevado a los tribunales. La iniciativa se ha aprobado con los votos favorables del equipo de Adelante Cádiz y PSOE... ...que han planteado el debate como una disyuntiva entre el derecho a la vivienda... ...o la turistificación, la abstención del Grupo Ciudadanos y el rechazo del PP... ...que ha denunciado la inseguridad jurídica creada... ...y la criminalización permanente del equipo de gobierno contra el turismo. También, en materia de urbanismo, se ha dado el visto bueno a la reclamación del PSOE... ...para que la Junta presente el plan funcional del futuro hospital... ...y por unanimidad la propuesta del PP sobre trámites e información de las mejoras urbanas... ...en la barriada de la Paz subvencionadas por la Administración andaluza. De otra parte, en cuestiones sanitarias, luz verde a la exigencia de la Administración andaluza... ...para que garantice la atención sanitaria con medios propios... ...y la propuesta para la configuración de Cádiz como ciudad cardiosaludable. Por último, se ha aprobado también iniciar la consulta del Plan Municipal Paces... ...contra el cambio climático y, con el apoyo general, respaldar la propuesta... ...del Aula de Cultura del Carnaval para la concesión alcorista Julio Pardo... ...de la Medalla de Andalucía. Y la rehabilitación de los depósitos de tabaco se inician de cara a su transformación. Los trabajos tienen un coste de 6 millones de euros... ...y terminarán a finales del próximo 2023. El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado este jueves las obras de rehabilitación... ...de los antiguos depósitos de tabaco. Un edificio que a finales del próximo año será reconvertido en un edificio de innovación social. La rehabilitación tiene un coste de 6 millones de euros... ...y está siendo gestionado por el IFEF... ...con una importante aportación a través de los fondos EDUSI. La actuación ha comenzado en los almacenes 1 y 5... ...además de estar actuando en los andenes 1. En total se reformarán más de 4.300 metros cuadrados de superficie... ...para conseguir un espacio que se podrá usar a nivel administrativo y cultural. Así contará con un espacio expositivo, una biblioteca, espacios para el emprendimiento... ...salas de estudio y lugares para el ocio... ...además de otros espacios multiusos. También se recuperará para uso ciudadano una pequeña zona jardinada... ...que rodeará los depósitos de tabaco, más allá del jardín principal... ...que está incluido en el suelo cedido a la Junta de Andalucía... ...para la construcción de la Ciudad de la Justicia. Para facilitar la accesibilidad se ha estudiado la apertura de puertas... ...en el actual muro del antiguo complejo industrial. Y PROCAS ha aprobado una guía de convivencia... ...para las personas inquilinas del parque público. Se trata de un documento que ha sido elaborado... ...con la participación de las comunidades de inquilinos... ...de 2.000 viviendas del parque público... ...e incluye las propuestas aportadas durante el proceso. Contigo Vivo es el nombre de la guía... ...que tiene por objetivo fomentar una adecuada convivencia... ...basada en la cooperación, el respeto, la responsabilidad individual... ...y la colaboración de las personas inquilinas. Su diseño se ha enfocado a concienciar... ...y encauzar a las comunidades vecinales... ...para que sean motor de intervención... ...que acerque a las personas... ...en donde se genere un ambiente de cordialidad... ...ayudo a mutua y solidaridad. El fin no es otro que fomentar las buenas prácticas relacionales... ...que garanticen una convivencia en armonía... ...para prevenir el conflicto y por tanto evitarlo... ...antes de tener que resolverlo. Ha sido uno de los asuntos aprobados... ...en el Consejo de Administración de Procasa... ...donde también se ha dado luz verde... ...a una nueva convocatoria pública... ...para la puesta a disposición de viviendas del parque público... ...a entidades sin ánimo de lucro... ...para el desarrollo de proyectos de interés social... ...incluyéndose también como novedad... ...la posibilidad de desarrollar proyectos... ...con personas refugiadas... ...y dirigidos a causas humanitarias. Y el Grupo Municipal del Partido Popular... ...celebra el desbloqueo de las últimas fases... ...del Cerro del Moro. Su portavoz, Juan José Ortiz... ...ha calificado esta actuación como la prueba... ...de que los populares se están cumpliendo con todos... ...y cada uno de los compromisos... ...que adquirió con los gaditanos. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular... ...Juan José Ortiz... ...ha calificado de gran noticia para Cádiz... ...el desbloqueo de las dos últimas fases... ...del Cerro del Moro. El Edil ha valorado la acción del gobierno de Juan Moreno... ...que según ha manifestado... ...evidencia con hechos el abandono histórico del PSOE... ...con los barrios de Cádiz... ...y la incapacidad de José María González... ...como alcalde de la ciudad. Es una gran noticia para Cádiz... ...el desbloqueo de las dos últimas fases... ...del Cerro del Moro... ...lo que va a suponer la culminación... ...de una actuación que es el símbolo... ...del fracaso socialista... ...en la ciudad de Cádiz... ...pero también la prueba... ...de que el Partido Popular está cumpliendo... ...con todos y cada uno de los compromisos... ...que adquirió con los gaditanos. Y la incapacidad de Kichi para reclamar a los socialistas... ...tanto esta y otras muchas actuaciones... ...y lo único que supo hacer es... ...o fue callar... ...para no molestar a quien le había facilitado... ...el sillón de alcaldía... ...como es el Partido Socialista. Además, agradecido a los vecinos del Cerro del Moro... ...la paciencia que han tenido en estos tres años... ...con el gobierno andaluz... ...y los 27 anteriores con el Partido Socialista. A estos vecinos... ...concede el mérito del desbloqueo... ...de las últimas fases del barrio gaditano. Y a raíz de estas declaraciones... ...el portavoz de Adelante Andalucía en la capital... ...David de la Cruz ha criticado... ...que el Partido Popular utilice este asunto... ...para hacer autobombo... ...y autopromoción con fines partidistas. El portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz... ...ha pedido más humildad... ...y decencia política al Partido Popular... ...al hilo de las declaraciones... ...de algunos de sus dirigentes... ...sobre el barrio del Cerro del Moro. David de la Cruz asegura... ...que ha tenido que venir hasta el defensor... ...del pueblo andaluz... ...para arrancarle a la Junta de Andalucía... ...un compromiso con los vecinos... ...y vecinas de la zona... ...que llevan esperando décadas. Lo más preocupante... ...es la falta de learta institucional... ...porque es un proyecto... ...que está financiado desde un montón de administraciones... ...y ellos, al más puro estilo de afilato... ...se apuntan el tanto... ...y utilizan esa realidad... ...para hacer autobombo... ...para hacer autopromoción... ...y con fines partidistas. Y el Partido Popular debe ser más humilde... ...y más sincero. Asimismo, el portavoz de la formación andalucista... ...de izquierdas ha querido incidir... ...en que la política del gobierno de Juan Manuel Moreno... ...en materia de vivienda... ...es la de fomentar la renta libre... ...y la vivienda como bien de mercado... ...y no como derecho fundamental. Y Eugenio Belgrano es el candidato... ...a la alcaldía de Ahora Cádiz... ...para las próximas elecciones municipales... ...su candidatura ha sido presentada en la asamblea... ...y elegida por la totalidad de los asistentes. Eugenio Belgrano ha sido elegido... ...como candidato a la alcaldía de la ciudad... ...por Ahora Cádiz... ...para las próximas elecciones municipales... ...esta formación que nacía el pasado mes de mayo... ...como plataforma... ...y en noviembre se consolidaba como partido político... ...ha elegido en asamblea... ...y por la totalidad de sus asistentes... ...a este candidato. Para Belgrano el proyecto de Ahora Cádiz... ...nace para recuperar la ciudad... ...una ciudad que en su opinión... ...lleva años maltratada por el equipo de gobierno. Eugenio Belgrano es un emprendedor... ...que se dedica al sector patrimonial turístico... ...y a la espeleología... ...rescatando espacios de la ciudad... ...para hacerlos visibles... ...como patrimonio. También es miembro del Ateneo Artístico... ...y Literario de la ciudad... ...y del tejido asociativo. El Ministerio de Transporte... ...presentará a finales de enero... ...a los empresarios de Cádiz y de Sevilla... ...una serie de propuestas para subsanar... ...el problema de tráfico que actualmente... ...sufre la autopista AP4... ...la dotación de un tercer carril... ...en cada sentido... ...mejorar los tramos de carreteras... ...son algunas de las propuestas lanzadas... ...por estos organismos empresariales. La Confederación de Empresarios... ...de la provincia de Cádiz... ...ha obtenido el compromiso... ...del Ministerio de Transportes... ...para poner solución... ...al colapso de la autopista AP4. Estas acciones contarán con un cronograma... ...que priorizará las medidas en función... ...de los principales estrangulamientos... ...del tráfico rodado... ...en sentido norte y sur. Las dos confederaciones empresariales... ...de la provincia... ...la de Cádiz y la del campo de Gibraltar... ...junto a las cuatro cámaras de comercio... ...de Sevilla y de Cádiz... ...han trasladado en varias ocasiones... ...la necesidad de dotar... ...de un tercer carril... ...en cada sentido... ...de la autopista que une ambas provincias... ...de esta forma podría eliminarse... ...o al menos aliviarse... ...los cuellos de botella... ...que se producen en los tramos... ...y entradas y salida de la autopista. Y pensando en que hay que afrontar... ...la mejora íntegra... ...de toda la capacidad... ...que tiene la carretera... ...pues habrá que empezar cuanto antes... ...a afrontar lo que viene siendo... ...un problema y una... ...crop para todos los usuarios... ...que tenemos que cada día... ...afrontar ese camino. Desde el Ministerio de Transporte... ...se contempla además... ...otras actuaciones urgentes... ...como realizar tareas... ...en aquellos tramos... ...que debido al incremento de tráfico... ...han sufrido más deterioro... ...desde la finalización del peaje. Los dirigentes empresariales... ...de Cádiz y Sevilla... ...esperarán a finales del próximo mes de enero... ...para conocer... ...las propuestas surgidas... ...del estudio realizado por el gobierno... ...para seguir trabajando... ...hasta lograr... ...la mejor conectividad... ...entre Cádiz y Sevilla... ...como clave para el desarrollo... ...y competitividad de ambas provincias. Y como siempre... ...en esta época del año... ...RENFE refuerza el AVE... ...y las plazas de trenes... ...entre Andalucía y Madrid... ...para Navidad y Año Nuevo. Ante el incremento... ...de la demanda de trenes... ...para estas fiestas... ...RENFE ha programado... ...una oferta especial... ...de 415.000 plazas... ...en los trenes de alta velocidad... ...y larga distancia... ...que unen Madrid y Andalucía. Este dispositivo... ...dispuesto hasta el 8 de enero... ...incluye la circulación... ...de 75 trenes AVE... ...y larga distancia... ...que circularán... ...con el doble de plazas. También se ha previsto... ...el refuerzo de 60 trenes... ...de media distancia... ...entre Cádiz y Sevilla. Así las cosas... ...los viajeros... ...tendrán más información... ...en la página web... ...de RENFE... ...www.renfe.com... ...la app... ...o el teléfono de atención al cliente. Y el Ayuntamiento de la Ciudad... ...ha tomado medidas... ...para calmar el tráfico... ...y mejorar el tránsito peatonal... ...en los accesos al Colegio Argantonio... ...se trata de una acción acordada... ...desde la Delegación de Tráfico y Movilidad... ...con la Dirección y el AMPA... ...del Centro Escolar... ...enmarcada dentro del compromiso... ...existente con los colegios... ...de realizar medidas... ...que contribuyan a crear entornos más seguros... ...para el alumnado... ...así se cumple con la petición... ...del centro que solicitó reforzar... ...la señalización... ...y colocar determinados sitios... ...para evitar el estacionamiento... ...y parada de vehículos... ...en la zona anexa... ...a uno de los accesos del centro... ...junto a la Glorieta Lebón... ...y a la estación de tren... ...de San Severiano... ...en horario de entrada... ...y de salida del alumnado. ...y el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz... ...han celebrado la primera Feria Agenda 2030... ...de Cooperación y Educación... ...para el Desarrollo en Cádiz... ...el Baluarte de la Candelaria... ...ha acogido este espacio... ...compartido con una decena de ONGs... ...y colectivos sociales... ...dirigido a un total de 230 estudiantes. Una decena de entidades sociales y solidarias... ...instituciones y ONGs... ...han participado en este evento... ...que ha permitido acercar a la ciudadanía... ...y especialmente a la juventud... ...mayores de 14 años... ...la labor que realizan... ...para la consecución de los Objetivos... ...de Desarrollo Sostenible... ...en el campo de la Cooperación... ...y Educación al Desarrollo... ...concretamente 230 estudiantes... ...de la Salle, Amor de Dios y Columela... ...han asistido a esta convocatoria... ...junto a su profesorado. Las autoridades han animado a los jóvenes... ...acercarse al mundo del voluntariado... ...para que colaboren en el compromiso... ...de un mundo mejor y más justo... ...desde las entidades... ...les han invitado a hacer pequeñas cosas... ...que suman... ...y han coincidido en afirmar... ...la confianza que tienen... ...en las nuevas generaciones... ...para que continúen con sus acciones... ...en pro del beneficio... ...de los que menos tienen... ...y también de toda la sociedad... ...para que la felicidad llegue... ...a todos y todas. Y el Cádiz Club de Fútbol... ...sigue preparando el regreso a la competición... ...en una jornada... ...en la que el Consejo de Administración del Club... ...ha celebrado Junta General de Accionistas... ...al término el presidente Manuel Vizcaíno... ...ha brindado con los medios... ...se ha confirmado la incorporación... ...del lateral cedido... ...en el Club Deportivo Mirandés... ...Raúl Parra. Resta una semana para que se reanude... ...la competición liguera... ...y el Cádiz Club de Fútbol... ...reciba la Unión Deportiva Almería... ...en el Nuevo Mirandilla... ...Sergio González ha recuperado... ...a todos sus efectivos... ...que han trabajado con normalidad... ...en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz... ...todos, a excepción de Juan Cala... ...de permiso por paternidad... ...en el capítulo del mercado... ...el presidente Manuel Vizcaíno... ...ha confirmado la incorporación de Raúl Parra... ...para la próxima semana... ...el lateral es propiedad del conjunto cadista... ...y está cedido en las filas... ...del Club Deportivo Mirandés. Raúl Parra se va a incorporar con nosotros... ...a partir de la semana que viene... ...al igual que el trato fue... ...especial por la relación que tenemos con el club... ...a la hora de llevarlo... ...lo ha sido a la hora de recuperarlo. Unas declaraciones realizadas... ...al término del Consejo de Administración del club... ...en el tradicional brindis navideño... ...con los medios de comunicación... ...en su intervención... ...además de anunciar que Chocolozano y Pachaspino... ...tienen dos ofertas para ampliar su continuidad... ...confirmaba... ...que no existe ningún tipo de ofrecimiento... ...del Real Club Deportivo de La Coruña... ...por Lucas Pérez... ...y que desea que renueve de amarillo. Lucas Pérez es jugador del Cádiz... ...y Lucas Pérez... ...estará el día 30 con el Almería... ...y yo reitero que a mí lo que me gustaría... ...es que Lucas Pérez renovara... ...con el Cádiz... ...porque creo que además... ...es un profesional como la Copa de un Piro. Vizcaín ha vuelto a reiterar su confianza... ...en los jugadores de la primera plantilla... ...ante las preguntas formuladas... ...sobre posibles refuerzos... ...este viernes... ...el equipo volverá a entrenar... ...en la ciudad deportiva a puerta cerrada... ...a partir de las 6 y media de la mañana. Y Cádiz será sede oficial... ...de los campeonatos europeos... ...juveniles Eurilca 4 y Open... ...en abril de 2023... ...el Instituto Municipal de Deporte... ...ha formalizado acuerdo para la organización... ...y ejecución de estos campeonatos... ...con la región europea... ...de la Asociación Internacional... ...de la Clase Láser... ...este importante evento a nivel europeo... ...se celebrará... ...del 15 al 22 de abril de 2023... ...en las instalaciones... ...del Centro Deportivo Puerto Elcano... ...el organismo autonómico... ...perdón, el organismo autónomo... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...ha anunciado en su portal... ...la convocatoria específica... ...de patrocinio... ...para estas competiciones internacionales... ...en las que se darán cita... ...más de 300 regatistas... ...y que tendrá un alto impacto de difusión... ...a través de su retransmisión... ...el plazo de presentación... ...de las solicitudes... ...estará habilitado... ...del 11 de enero... ...hasta el 10 de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...de nubes alternando con claros... ...más frecuentes... ...a primeras horas del día... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán... ...entre los 19 grados de máxima... ...y los 10 grados de mínima... ...los vientos serán del norte... ...y del noroeste... ...en el litoral. Para la provincia... ...se esperan intervalos nubosos matinales... ...tendiendo a soleados... ...y con brumas de madrugada... ...en el campo de Gibraltar... ...y en La Janda... ...las temperaturas máximas en ascenso... ...que marcarán... ...entre los 21 grados de máxima... ...y los 9 grados de mínima... ...que registrará Olvera. A continuación... ...les ofrecemos la tabla... ...de oleajes y mareas. ¡Suscríbete al canal! ...y la suerte vuelve a pasar de largo... ...y Cádiz se queda sin gordo de Navidad... ...del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional... ...sólo ha dejado un primer premio en Jerez... ...y otro premio en San Fernando... ...las participaciones vendidas... ...por la cofradía del Carmen... ...ahora toca esperar a la Lotería del Niño. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad... ...se ha celebrado en esta jornada del día 22 de diciembre... ...y como en los últimos años... ...la suerte no ha recaído en la ciudad. El primer premio que ha caído en Málaga y Sevilla... ...sólo ha pasado por la provincia, por Jerez... ...en un décimo vendido en el centro de la ciudad. También en San Fernando, en la cofradía del Carmen... ...se ha entregado un premio... ...a través de las participaciones... ...que había vendido la corporación. Además han recaído dos series... ...de un cuarto premio en Chipiona y Rota... ...con 200.000 euros cada uno... ...y dos décimos de este mismo cuarto... ...con 20.000 euros... ...y un quinto premio en la capital... ...con 6.000 euros de premio. Cádiz, sin embargo, es una de las provincias... ...en donde más veces ha caído el gordo de la Navidad... ...en total, en 12 ocasiones... ...siendo la séptima provincia en España... ...y la tercera andaluza. Una provincia en donde la inversión media... ...por habitante de lotería... ...es de 45,50 euros... ...siendo la cuarta provincia andaluza... ...que más gasta en comprar la lotería de Navidad. Ahora habrá que probar suerte la lotería del niño... ...un sorteo que se celebrará... ...el próximo 6 de enero por la mañana... ...para que al menos... ...tener la ilusión de que los Reyes Magos... ...dejen un regalo de última hora. Y los alumnos de Educación Infantil... ...del Centro de Estudios Juan Pablo II... ...han querido representar el nacimiento de Jesús... ...organizando un Belén viviente... ...en uno de los patios del antiguo colegio San Martín. En el corazón del barrio del Pópulo... ...los jóvenes estudiantes se han transformado... ...en el Arcángel Gabriel María San José... ...y de Reyes Magos para revivir el Evangelio... ...que cuenta el nacimiento del Niño Dios... ...un teatro que acercó ayer a pequeños y mayores... ...a conocer todo lo que sucedió... ...hace dos mil años en Nazaret y en Belén... ...en aquella noche fría de diciembre. Pastores escuchando al ángel anunciador... ...lavanderas, fruteras y panaderas... ...preparando sus mejores alimentos... ...para regalárselos a Jesús... ...una corte de ángeles... ...que nos anuncia un año más que llega la Navidad. Pues con este Belén viviente nos despedimos... ...pero solo hasta mañana... ...que pasen una buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!